Tengo ya aquí en los estudios a César Cabezas, el es médico infectólogo del Instituto Nacional de Salud, INS. El día se encuentra con nosotros para poder conversar en torno a esta enfermedad. Doctor Cabezas, muy buenas noches, bienvenido. Sí, buenas noches, mucho gusto. Yo estaba escuchando atentamente lo expresado y la importancia que tiene la presencia de un vector, a diferencia de otras enfermedades, acá no hay una transmisión de persona a persona, la transmisión es a través de un vector que es el Aedes aegypti, que es un mosquito, un zancudo que vive en nuestros domicilios. Y con estos cambios de clima, con el fenómeno del niño y de las lluvias, ha hecho que en algunas áreas haya habido colapso en los servicios de agua y la gente acumula agua dentro, las familias acumulan agua dentro de las viviendas y estos se pueden convertir en criaderos de este zancudo. Sí, doctor. Allí tenemos que empezar a atacar, a comenzar a evitar que este zancudo siga incubando más larvas y por lo tanto multiplicar, en este caso, esta especie. Doctor Cabezas. Sí, definitivamente, este zancudo tiene un ciclo de vida de 10 días, más o menos, pero cuando aumenta la temperatura en cambios como los que estamos viendo con el fenómeno del niño, este periodo se puede reducir a 7 o 5 días. O sea, en menos tiempo tenemos una mayor densidad de vectores y como hay una intensa migración en el Perú, hay gente que viene de fibra o de la selva hacia la costa, también hay personas que están infectadas, son picadas por el mosquito, el mosquito se infecta y va a infectar a personas sanas. De esa manera es que empiezan las epidemias en diferentes lugares. Hay que saber de que este mosquito está presente prácticamente desde Tumbes hasta Tacna. Lo que tenemos que hacer es controlar para evitar su reproducción en los domicilios y por eso comentaba la necesidad de la participación de la familia, de la comunidad, del gobierno local, regional, todos y el ministerio en conjunto para controlar este vector. Porque si no hubiera vector en realidad no hubiera el dengue, además este vector puede transmitir otras enfermedades como el psico, el chikungunya, actualmente en el Perú felizmente no tenemos ese otro virus, pero la presencia del vector siempre es un riesgo y creo que es una responsabilidad compartida entre todos nosotros de hacer el control. Porque hay determinantes sociales que nosotros no lo vamos a modificar muy tempranamente, pero sí con una conducta adecuada para eliminar a los criaderos en nuestro domicilio y en nuestro hospedio de domicilio vamos a poder controlar. Y le pongo un ejemplo, si hubiera una manzana o dos manzanas con 80 viviendas y de esas 80 viviendas 79 o 78 hacen la limpieza, hacen lo que deben hacer y dos no lo hacen, el mosquito a partir de esas viviendas se va a dispersar a las otras. Por eso es importante el trabajo colaborativo en la comunidad para evitar la dispersión y la transmisión de esta enfermedad. Por otro lado, cuando hay manifestaciones clínicas como fiebre, dolor de cabeza, dolor retroocular, hay que estar alerta de que si hay vector vamos a asumir que eso es dengue y hay que estar al tanto de que cuando bajan la fiebre pueden aparecer signos de alarma. Eso significa que hay dolor abdominal intenso, puede haber vómitos persistentes, puede haber sangrado por la nariz o por la boca en pequeñas cantidades, los niños se ponen muy irritables. Con esos signos de alarma uno debe inmediatamente acudir a un establecimiento de salud para tener una atención oportuna. Muchos de los casos fallecidos a veces llegan muy tardíamente y cuando esos signos de alarma se acentúan, ya la persona puede entrar en un choque y es más difícil de tratarlo. Pero si vienen oportunamente con un manejo adecuado, en realidad no debería fallecer. Y eso es también responsabilidad de todos nosotros de saber la oportunidad en la que debemos acudir y la atención adecuada de los pacientes. Actualmente no tenemos medicamentos antivirales específicos contra este microbio, pero lo importante es que con la insinuidad de alarma se hace una atención adecuada y eso puede evitar las complicaciones por esta enfermedad. Se está diciendo, doctor Cadeza, de que los gobiernos regionales, por ejemplo, hablo acá de la libertad, como hemos escuchado también al decano del Colegio Médico de Piura, que no tienen presupuesto para atacar el dengue, que no tienen presupuesto para poder comprar los fumigadores, poder comprar el químico. Pero, a ver, yo digo lo siguiente, corríjame usted, si esto se hubiera empezado a atacar desde un inicio, no estaríamos obviamente ahora llorando estas consecuencias, estas tres personas fallecidas y los demás contagiados que están allí en los hospitales. Se hubiera podido manejar mejor, reitero, con brigadistas que vayan a educar, que vayan a las zonas donde justamente estaba el vector ahí rodándose. Si es que hubiera habido una verdadera vigilancia, ahora ya estamos con el problema encima y están pidiendo, por ejemplo, acá en la libertad que se declare en emergencia la libertad y por lo tanto que se dé la liberalidad total para comprar y que se le transfiera dinero. La pregunta es, ¿se debió llegar a estos niveles, doctor Cabezas, si se hubiera trabajado desde antes de manera correcta, como se ha hecho en años anteriores? En años anteriores también hemos tenido dengue y se pudo manejar muy bien. ¿Qué falló? ¿Qué pasó, doctor? Sí, hay que considerar varios factores, como se ha mencionado, ¿no? Un factor, el factor climático que hace que el vector esté en mayor proporción. Sin embargo, como menciona, creo que hay que atacar al vector en sus dos etapas. Es una etapa en la fase larvaria, cuando está replicándose para llegar a ser adulto y eso ocurre dentro de los domicilios, con el pedido de domicilio, y eso implica la eliminación de estos criaderos. O cuando por el pedido de niños se han colapsado los servicios, entonces la gente tiene la necesidad de acumular agua, hay que hacer la limpieza de esos recipientes en las paredes porque los huevos se adhieren a estas paredes y basta que se ponga agua para que cumpla su ciclo. Entonces en ese periodo tenemos que actuar, antes de que llegue a ser adulto. Y eso se puede planificar y hacer una acción concertada entre todos. Pero si ya hay otros factores como las lluvias, el cambio climático, la falta de agua, hace de que se prolifere en mayor proporción, viene la intervención ya para eliminar al mosquito adulto, que es con la fumigación. Entonces todos esos son temas que se deben tener planificados. Pero yo insisto en la necesidad de que, como usted mencionaba, si yo sé que en mi provincia, en mi distrito, en mi ciudad, en los veranos, cuando aumenta la temperatura, hay la presencia del vector, debo tener las acciones pertinentes, en este caso evitar la proliferación del vector de manera planificada. Y para eso también es importante la participación de la comunidad. A veces en algunas zonas han venido a fumigar, a hacer intervenciones sanitarias, y ha habido un... las familias no permitían la acción de ellos. Entonces esto es importante tener una estrategia comunicacional, de compartir los conocimientos sobre la biología del vector, sobre la enfermedad, para que la población sea consciente del problema y todos en forma conjunta podamos no solamente afrontar cuando ya se presenta, sino prevenir este problema. Porque estamos viendo que el cambio climático va a ser probablemente que estos fenómenos y estos epidemias puedan ser más frecuentes, para lo cual debiéramos estar preparados. Y eso creo implica una organización de la comunidad, del sector de salud y de los gobiernos locales para actuar en estos dos espacios. Eliminar las larvas para evitar que hagan adultos y cuando hay epidemias igual estar listos para la respuesta. Mientras tanto, también es importante la capacitación de los colegas, sobre todo los jóvenes que salen de las universidades, donde no hay dengue, por ejemplo, y se van a hacer sus servicios rurales o sus actividades ya de atención médica y pueden no tener mucho conocimiento, expertise. Entonces hay que capacitar permanentemente y ahí el colegio médico, las universidades también juegan un rol importante. Nosotros, antes de la pandemia, habíamos desarrollado un aplicativo que se puede bajar del Google en el celular, se llama Dengue Onhoi, en que eso se llama, la traducción es Enfermedad del Dengue. Es un aplicativo que uno entra y los profesionales de la salud lo pueden utilizar para manejar adecuadamente los casos para evitar las complicaciones. Bueno, todo eso en realidad de manera organizada lo podemos hacer, lo importante es planificar y tener los recursos necesarios para poder implementar esta planificación de actividades financiadas. Doctor, Piura tiene 12 casos, ya lo digo, de manera torrencial. Aquí en La Libertad tenemos ya 3 personas fallecidas. Hoy ha muerto la tercera persona, 44 años, dejó una niña de 5. Ayer, bueno, días atrás la segunda persona tenía 33 años. La primera víctima fue una niña de 9 años. ¿A dónde voy con todo esto? ¿A ustedes han puesto de alguna manera el foco a lo que está pasando en La Libertad? ¿Lo están viendo con más detenimiento, delicadeza? O sea, ¿por qué se están dando estos casos? Si no ha llovido, no ha llovido prácticamente, solo una vez ha llovido, pero no ha habido más. O sea, ¿qué está pasando? Ustedes... Sí, díganme. Su pregunta es interesante porque eso mismo, a veces cuando vienen extranjeros a Perú y dicen, ¿por qué venga en Lima, no? O en la costa, en la ciudad de la costa donde no llueve. Sí, porque habitualmente uno está escuchando que estos refectores son enfermedades tropicales, que sean zonas cálidas, donde hay un montón de lluvia, como es en la Amazonía, ¿no? Y en realidad en el año 90 ingresó el dengue justo por Iquitos, y de ahí pasó a Tarapoto, Ucayal, y luego ya a la costa norte, y ya periódicamente en todos los veranos se presenta. Sin embargo, en la costa, en las ciudades donde no llueve, por ejemplo, Lima, Ica, Trujillo, incluso Lambayeque, Chiclayo, es porque en las zonas periféricas de las ciudades la gente no tiene acceso al agua. Entonces, se ve la necesidad de colectar agua a partir de cisternas, o a veces el agua viene una vez a la semana, dos veces a la semana. Entonces, el agua es un elemento vital que inevitablemente lo vamos a tener que acumular para alimentarnos, para tomar y para hacer nuestras higienes, ¿no? Entonces, si uno, esos recipientes donde se acumula agua no los cubre con una tela para evitar que los mosquitos pongan sus huevos y cumplan su ciclo ahí. Esa es la diferencia, porque hay dengue en zonas donde llueve y donde no llueve. En las zonas donde llueve, en las zonas periféricas de las casas, o en los vecindarios la gente vota inservibles, ¿no? Plata de atún, de leche, de botellas, llandas, etc. Entonces, llueve, se acumula el agua ahí y el vector viene y pone sus huevos ahí. Pero en ciudades donde no llueve, el tema es el acceso al agua, ¿no? Y eso es una determinante que sabiendo eso, también podemos controlar, y para eso es importante compartir, pues, esa necesidad de que la gente pueda eliminar estos criaderos en la casa. En Brasil y en otros sitios, acá en Perú, ya se está implementando, de que si nos ponemos de acuerdo, todas las familias, el papá, el abuelo, los nietos, todos, vamos a buscar criaderos de la E. de Sallifes en nuestra casa y en nuestra periferia, y si conocemos que el ciclo de este mosquito es de una semana, en esa semana nos reunimos sea hasta domingo, dedicamos 20, 30 minutos o menos para eliminar eso, podría ser una acción en la que como familias contribuíamos a eso. Pero no solo es que lo haga una o dos familias, sino toda la comunidad de manera organizada. Esa sería una forma de controlarlo sin contaminar el ambiente y en armonía con el medio ambiente y entre las personas. Doctor Cabeza, para concluir en la entrevista, ¿hemos llegado al pico de la enfermedad o todavía vamos a tener que sufrir más de esto? Estamos en eso, evaluando también, como hemos mencionado, el cambio de temperatura. Si hay un cambio, una reducción en la temperatura ambiental, es probable que la replicación de estos mosquitos también se reduce poblacionalmente, y por otro lado también puede ser de que las personas que tenían que infectarse, se infectaron y eso se van agotando los susceptibles y empieza a caer. Ahorita estamos todavía al tanto de lo que va a ocurrir con la temperatura ambiental y mientras tanto lo que hay que hacer es seguir con las acciones de control del vector y con la atención oportuna de los casos. Correcto. Ayer tuve yo a la jefa de epidemiología de aquí de La Libertad, y ella manifestó algo que también nos preocupaba, decir que el hecho de fumigar, o sea, de echar este químico, este humo, como vemos en las casas, es una medida extrema, 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 porque hace que el vector finalmente se vuelva resistente al químico y de ahí no habría más que hacer. ¿Es así, doctor? Sí, definitivamente cualquier microbio o vector, cuando se expone por mucho tiempo a productos químicos, va a generar resistencia, porque ellos también tratan de preservar su especie, ¿no? Entonces se hacen resistentes y entonces, como decía la colega, si empezamos a fumigar es porque hemos fallado en la primera etapa de eliminar las larvas, ¿no? Entonces, pero cuando ya hay una epidemia, hay muchos casos, es inevitable el control, se recurre a eso, pero es lo último que debiéramos hacer. Y para eso también ya actualmente justamente hemos tenido algunas sesiones con colegas de México, Puebla, Gil, para cambiar o ajustar las estrategias también de control con la fumigación residual, ¿no? Antes, en el caso de la malaria, por ejemplo, se usaba el insecticida imprenando las paredes y el zancudo al posarte ahí moría y eso se está retomando y probablemente es una estrategia que se puede implementar y evitar pues esta fumigación así masiva y también usar la combinación de insecticidas para evitar la resistencia, ¿no? Esas son estrategias que se están evaluando para estar preparadas y las implementando paulativamente, pero como se mencionó acá es importante la organización, la planificación para evitar futuros eventos que nos puedan... Una última, sí, una última tingencia, doctor. Tenemos el dengue, obviamente, entre nosotros. Se supone que, como hay en varias regiones, hay un sistema periférico de salud, que son los centros de salud, los centros periféricos, los centros de contención que llaman a ustedes. Y luego tenemos hospitales principales en donde pues ya ahí llegan, deberían llegar los pacientes más graves, como hubo en el COVID, ¿no? En el COVID se hizo todo un cerco de contención con los centros de salud y los pacientes graves llegaban a los hospitales principales. Se intrujía, por ejemplo, el regional y el Belén. Sin embargo, ahora se tiene una estrategia de que todos los pacientes sean referidos a estos hospitales grandes, regional, Belén, en fin. Va a llegar un momento en que va a ser incontenible la cantidad de pacientes. O sea, reitero, no necesitamos ser especialistas en estrategias de salud para tener cierto criterio en conocer esto. O sea, va a llegar un momento en que todos los pacientes van a estar llegando a los hospitales principales. Tenemos como ejemplo el momento del COVID. O sea, debemos replicar esto, ¿no? Que en un momento falló y después comenzó a reforzar los hospitales periféricos. Y se comenzaron a hacer salas COVID en estos pequeños hospitales. Para hacer estos grandes centros médicos graves, ya, reitero, en los hospitales de gran magnitud. ¿Qué es la sugerencia que usted ha dado? Sí, mire, de lo que se está viendo y en todas las epidemias ve que más del 90%, el 91% en este caso a nivel nacional, son casos de dengue sin signo de alarma. O sea, son personas que tienen dengue, tienen fiebre, malestar, manifestaciones clínicas, pero que autolimitan y estos pacientes pueden ser muy bien vistos en el primer nivel de atención, como usted menciona, para no congestionar los servicios. Y los pacientes que sí tienen signos de alarma, que pueden estar alrededor del 8 o 7%, ellos sí deberán ser vistos en un hospital con mejores condiciones para evitar las complicaciones. Eso es totalmente factible. En la pandemia hemos aprendido la necesidad de fortalecer el primer nivel de atención para desconfeccionar los servicios y también tener una atención oportuna a los pacientes y según la evolución que tengan puedan ser derivados a un hospital de mayor complejidad. Exacto. Doctor Cabeza, le agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros y dar esta información más que importante. En resumen, doctor, todo empieza por casa, todo empieza en el hogar, ahí empieza esta primera medida de contención, podríamos decir, obviamente después viene siendo reforzada por las políticas de salud que se dan en los gobiernos locales y regionales y bueno, y el Ministerio de Salud también tiene pues cierta responsabilidad, pero todo empieza en el hogar. Doctor Cabeza, le agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros y nada, estamos en contacto, cuanto más difusión exista de esta enfermedad en cuanto a la parte educativa, las puertas abiertas de Sol TV, doctor Cabeza. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted y felicitaciones por tocar estos temas que son de interés a la población. Muchísimas gracias. Doctor César Cabeza estuvo con nosotros, infectólogo, miembro del Instituto Nacional de Salud de Lima.